Oye Moreno Si me quieres, ¿por qué no me dices la verdad? Oye Moreno, si me quieres, ¿por qué no me dices la verdad? Tú sabes bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar Tú sabes bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar Oye Moreno, si me quieres, ¿por qué no me dices la verdad? Oye Moreno, si me quieres, ¿por qué no me dices la verdad? Tú sabes bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar Tú sabes bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar Música Oye Moreno, si me quieres, ¿por qué no me dices la verdad? Tú sabes bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar Tú sabes bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar Ay, si me quieres, ¿por qué no me dices la verdad? Ay, si me quieres, ¿por qué no me dices la verdad? Tú sabes bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar Tú sabes bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar Música 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 Música